Ok. Décimo de comercio. En la clase de tecnología, vamos a iniciar un tema para que ustedes lo vayan trabajando en casa poco a poco, ¿sí? En la medida que yo voy avanzando aquí, ustedes van realizando la dinámica en casa también. Siempre les muestro cómo realizar un documento comercial iniciando desde el programa o la hoja de cálculo de Excel que yo tengo instalada en mi equipo. Ahora voy a iniciar diferente. Vamos a iniciar a través de el Drive, la hoja de cálculo de Drive. Ustedes saben que nosotros el Drive lo buscamos aquí en las aplicaciones de Google y vamos a buscar directamente el Drive. Aquí en Drive vamos a buscar el nuevo. Vamos aquí a seleccionar el que dice hoja de cálculo. Yo selecciono una hoja de cálculo y recordemos que es una plantilla muy, muy parecida a la hoja de cálculo de Excel. Cuenta con una barra de herramientas, con unas pestañas y con comandos. Pero no está completo del todo como nos lo brinda nuestro Microsoft Excel. Sin embargo, cuenta con las herramientas necesarias para elaborar el documento que vamos a trabajar en el día de hoy. Vamos a trabajar, a ver, en agenda, en agenda de esta semana para el día viernes, me parece. Ustedes deben confeccionar documentos comerciales sobre una nota de débito y una nota de crédito. Antes que todo, sabemos que tenemos que combinar celdas en Excel. ¿Por qué les estoy mostrando esta herramienta del Drive? Porque me parece que es la que ustedes tienen más accesible ahorita en su computador. Sé que hay algunos de ustedes que sí tienen el Excel. Dios mío, está lloviendo bien fuerte. Sé que tienen el Excel como tal en su equipo, pero vamos a trabajar en este Drive. De último, yo entonces les mostraré cómo trabajar en la hoja de cálculo directamente del Microsoft Excel. Entonces, para trabajar, voy a buscar aquí una plantilla que yo les envié aquí a sus correos. En el temario, yo les envié el día jueves o viernes, más tardar, un temario, voy a buscar aquí del 11 al 15 de octubre. Aquí está, tecnología. Vamos a buscar una plantilla de una nota de crédito. A ver, copiar. Voy a dejar de compartir nuevamente para buscarlo acá porque no sé si me... Aquí está. Esta es una nota de débito, chicos. Vamos a confeccionar durante la semana o a elaborar dos documentos comerciales. Nota de débito y nota de crédito. Vamos a colocar aquí abajo. Así lo van a hacer ustedes también, tal cual lo estoy ahorita aquí realizando en clase. Ustedes solo deben de buscar en el canal del colegio cuando la clase está grabada y lo van haciendo simultáneamente según el video. Aquí vamos a colocar, le damos doble clic donde dice hoja 1 y colocamos aquí nota de débito. Para saber que ahorita vamos a confeccionar una nota de débito. Primero, lo que tenemos que hacer es ir buscando la estructura de este documento. Voy a ampliarlo un poco más. Y vamos a buscar aquí. Observen que lo primero que tienen que identificar es cuántas columnas hay aquí. Hay una, dos, tres, hay cuatro columnas. Por ende, yo voy a seleccionar la columna A, B, C y D. Esas son las que yo voy a combinar para ir desarrollando cada uno de los puntos. Vamos a ver, aquí vamos a ponerle un ancho a la columna 1, así como está aquí. Está perfecto. La columna B de detalle la vamos a ampliar más. Recuerden que nos colocamos sobre la letra B y C. Cuando el puntero se coloca en una posición horizontal, me está indicando que yo puedo ampliar la columna. La amplío y vamos a mover aquí. Las dos últimas columnas las vamos a dejar del mismo ancho en la que aparece la columna A. Una vez allí, vamos a empezar entonces a insertar un logotipo de autos motores. Vamos a abrir otra pestaña. Ustedes buscan otra pestaña y vamos a colocar acá logotipo, logo de, vamos a buscar de Toyota. ¿Ok? Ahí sea el caso que sea Toyota. Ustedes pueden aplicar en otra cosa. Abren una, otro buscador. Simplemente copian el logo. Lo copiamos. Vamos a copiar imagen. Me voy aquí a la hoja de cálculo y lo pego. Aquí ha salido el logo inmensamente. Grande. Vamos a chicarlo. Vamos a mover. El puntero siempre les va indicando qué opciones les va brindando. Repito, ¿cómo insertan la imagen? Simplemente abren otro navegador de internet. Buscan el logo que ustedes quieran buscar, el de su preferencia. Y lo insertan aquí. Vamos a ver cuántos renglones aproximadamente nosotros necesitamos en esta nota de débito. Aproximadamente podemos estar necesitando, vamos a contar ahora las filas. Una, dos, tres. Aquí vamos a introducir como cinco filas más, aunque no se ven. Cinco y tres son ocho. Ocho, nueve, diez. Diez, once, doce. Trece renglones. Trece renglones. Vamos a seleccionar los trece renglones que están aquí. A ver, llevamos... Aquí está. Observen que aquí están las filas. Simplemente me ubico en el número trece. Y vamos a marcarla toda con un fondo blanco. Para ya saber que mi área está seleccionada. Un fondo blanco, lo ubico aquí donde está, donde dice color de relleno. Es un potecito de pintura. Lo selecciono y me voy a colocar sobre el blanco. Lo que no quiero es que me salgan las líneas. Y vamos a buscar... Ven que esta herramienta no me brinda la misma facilidad que me da... Que me brinda la hoja de cálculo de Excel. Ok, eso no es problema. Avanzamos, seleccionamos. Vamos a ver si aquí sí me coge esto. Miren, aunque sí me lo pone en el negro. Vamos entonces a seleccionar un fondo blanco. Aquí está el logo. Lo colocamos un poquito más aquí, chiquito. Y así sucesivamente. Vamos a hacer entonces la combinación de las celdas que aparecen aquí. Vamos a combinar... Vamos a ampliar toda esta que está aquí, la uno. ¿Cómo lo amplío? Me coloco aquí. Todo esto que están aquí son filas, chicos. Todo esto son filas. Y lo de acá arriba es columna. Así como yo amplié las columnas, colocándome entre una letra y la otra, cuando el puntero se colocó en esa posición, así mismo voy a ampliar la fila. Me voy a colocar sobre el renglón 1 y 2. Y una vez el puntero se coloca en forma vertical, voy a ampliar el primer renglón y me va a quedar más o menos así. Así más o menos me va a quedar. Voy a combinar estas dos. ¿Cómo combino aquí arriba? Vamos a buscar el comando que me permite combinar y es esta que dice aquí, combinar celdas. Vamos a combinar estas dos. Y ahí va cogiendo forma más o menos mi 1, 2, 3, 4. Mi nota de débito. Y combino estas dos también. Estas dos las voy a combinar así mismo. Ok, ya tengo esto. Ahora vamos a ingresar la fecha de emisión. Y aquí vamos a detallar un pequeño, el nombre del cliente. Entonces aquí combinamos, vamos a combinar esto que está aquí. Seleccionamos las celdas que deseamos combinar. Selecciono, combino. Selecciono, combino. Aquí arriba ya combiné esta, así que vamos a colocar fecha de emisión. Ustedes apenas terminan la clase, se pueden poner en eso y comienzan a avanzar. Ya cuando llegan al viernes, ya ustedes están hechos porque ya avanzaron. En el segundo renglón vamos a colocar señores. Ok, señores. Y ahí están los datos. Vamos a ampliar un poco las filas para que se vea un poco más ancho. Para que se pueda ver tal cual se ve en la imagen que yo les estoy mostrando. Ustedes se van a guiar con este mismo formato. No les estoy colocando nada diferente. No les estoy solicitando tampoco nada diferente. Nota de débito. ¿Cómo vamos a insertar esta nota, esta palabra aquí? Que diga nota de débito en grande. Es muy importante que en el documento se resalte el nombre. ¿Qué es este documento que me están dando? Es una factura, una cotización, una orden de compra, una nota de débito. ¿Cómo yo lo voy a insertar? Aquí yo puedo colocar, puedo colocarlos de varias formas. Aquí puedo colocar la palabra nota de débito. Vamos a ponerle tilde a la palabra débito. Lo selecciono y vamos a centrarlo y a colocarlo más grande. Lo puedo agrandar aquí. Vamos a ponerle un tamaño 18. Lo vamos a centrar. Lo centramos aquí en el comando este que está aquí. Y vamos a ver aquí. Aquí tenemos que jugar con esto. ¿Vieron los comandos que he estado utilizando? Estos comandos que están aquí me permiten alinear el texto. Y este me permite también, este me permite alinearlo horizontal y esta verticalmente. Y lo vamos a poner negrita. Vamos a marcarlo ahora negrita. A ver, negrita creo que está aquí. La negrita es la B. Y vamos a ponerle un fondo celeste. Vamos a ponerle un relleno celeste. No les va a quedar igual. Pero es importante que resalte el nombre del documento. Es justo una nota de débito. Ya si ustedes lo quieren subrayar es cosa suya. Entonces aquí ponemos fecha de emisión. Vamos a colocar unos puntos suspensivos para indicar que ahí se va a copiar algo. Lo vamos a colocar así. Igualmente acá abajo donde dice señores. Le colocamos puntos suspensivos. Indicando que ese es el espacio donde se va a introducir la información. Observen que aquí hay una imagen que dice documento que modifica. Aquí son unos datos que se van a llenar. Toda esa información está en el temario. Ahorita yo se las voy a mostrar. Vamos a combinar. Vamos a combinar esto que está aquí. Seleccionamos. Combinamos. Seleccionamos. Combinamos. Aquí arriba vamos a poner el título que dice documento que modifica. Ok. Documento que modifica. Y abajo vamos a seleccionar la última. También me dice que tengo que poner el número de la factura. N con O minúscula. Y abajo vamos a poner una fecha. Esta información se describe un poco más pequeña. Así que no es necesario que la letra o la fuente esté tan grande. Así que vamos a minimizarla. Vamos a ponerle un tamaño 8. Y la vamos a centrar igual. Vamos a centrarla aquí donde está. Aquí. Y ya ahí va quedando. Va tomando forma un poco el documento. Si queremos que quede con este marco. Seleccionamos lo que queremos que se vea. Y le vamos a hacer un marco aquí donde dice. Vamos a buscar. Ustedes tienen que investigar aquí dentro de su comando. ¿Cuál es el que me permite colocarle un borde? Es aquí donde dice borde. ¿Lo vieron? Le doy clic aquí. Y voy a seleccionar esta opción que está acá. Y así nosotros ya le vamos dando forma. Quiero darle color. Yo no quiero que esté negro. Quiero que esté del mismo tono que está arriba. Seleccionamos toda el área. Me voy aquí donde dice contorno. Y aquí donde está el lápiz yo puedo cambiar el color. Quiero ese contorno en los bordes. Pero le voy a poner un azul parecido al que está arriba. Vamos a seleccionar este que está aquí. No se seleccionó. Vamos a hacer la prueba de nuevo. Selecciono. Tomo aquí el borde. Este. Lo quiero de este color. Listo. Ahí está. Ahí aparece. Vamos a ver si podemos colocarlo un poco más grueso. Que el contorno aparezca un poco más grueso. Nuevamente me coloco aquí. Selecciono este. El color. Y ahora me voy aquí abajo donde está el estilo del borde. Yo puedo seleccionar uno más grueso. Lo selecciono y observen. Se ha colocado más grueso. Chicos, necesito que presten full atención aquí a lo que estamos haciendo. Aprovechen y ahora en lo que termina la clase. Ustedes ingresan a su Google Drive y lo van realizando. Ahora solo nos queda la parte esta de aquí. El detalle, la cantidad, el precio unitario. Vamos entonces a colocar aquí en esta que aparece en la celda A5. Colocamos el título cantidad. En la otra vamos a colocar detalle. Aquí colocamos precio unitario. Se abrevia. Observen que ahí aparece abreviado. Realice lo más parecido posible al que yo les estoy mostrando aquí. Y valor de venta. Ya. Vamos a centrarlo. Seleccionamos todo lo que queremos centrar. Me voy aquí porque este me permite centrar horizontalmente. Necesito ponerlo en negrita. Y vamos a ponerle un fondo del mismo color que aparece la nota de débito. Me voy aquí donde está el potecito. Y coloco el color este que está aquí. Y ahí está. Vamos a ponerle. Ya le puse negrita. Ok. Ahí está. Y ahora simplemente le voy poniendo un detalle a mi cuadro con líneas. Vamos a seleccionar X cantidad de renglones. Y le vamos a dar un borde aquí. Y vamos a seleccionar este que está aquí. Listo. Lo podemos dejar así. Esa línea está muy gruesa. La vamos a poner más delgada. Ahí está. Y aquí abajo colocamos entonces la palabra. Vamos a ponerlo en minúscula. Subtotal. Subtotal. En la que sigue. Ahí dice IVA. Acá en Panamá sería impuesto. Sería. Vamos a poner en mayúscula ITVMS. Y en la última sería entonces el total. Nuevamente seleccionamos el área que queremos ponerle borde. Me voy acá arriba al borde. Selecciono esta. Me va a colocar este mismo color porque ya está predeterminado. Y el borde lo quiero delgadito. Ahí aparece, chicos. Así es la estructura que ustedes van a colocar y van a realizar de su nota de débito. Solo que deben ingresar los datos que ya les he enviado en el temario que se envió en el viernes de la semana pasada. Gracias. 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 Gracias.